Joyería. Parece que alguien perdió su siestecita para robar unas joyas. Lindas, brillantes y centelleantes. Estas son todas mis cosas favoritas. Detente ahora mismo, Gatubela. ¿Chita? ¿Cuál es el problema, Nightwing? Ciudad gótica solo tiene espacio para una chica gato. Me hará sentir insegura. ¿Por qué? Debería saber que a nadie le gustan los guepardos. Oh, ven aquí y podemos gruñir y besarnos. Muy bien. Ya que eres nueva en la ciudad, haré esto rápido. Chico, tú no sabes lo que es rápido. ¡Pero qué lindos ojos tienes! Quizá me los queden. Le vio dolerte, ¿cierto? Por mí está bien si quieres rendirte. Realmente no creerás que vine sola, ¿cierto? ¿Killer Krog? Oh, vaya. Oh, empezaron sin mí. Soy un acto clásico. No puedo pasar toda la noche esperando a que saques tu trasero escamoso de las cloacas. Sí, pues, ve a hacerte mientras yo termino el trabajo que tú deberías estar haciendo. Nightwing, ya conoces a Krog. Oh, sí. Nos conocemos. Pero has engordado, ¿cierto? Deberías dejar las comidas antes de dormir. ¡Se acabó! ¡Termina la misión! ¡Yo me encargaré de él! Eso va a funcionar. Imaginé que querrías recuperarlo. Está hecho. ¡Larguémonos antes que aparezca Batman!